Todos los que tengan visa para acá. Pero ahora que estamos hablando de relaciones sentimentales. Sí, eso. Ahora que ya estamos un poquito más serios, Ryan llegó a 3 millones, y uno una misa la demuestra, papi. ¿Sí me entiendes? Estos son los momentos donde uno demuestra la misa. Sí. Claro, claro. ¿Quién de aquí es amigo de Ryan? Suave. Yo creo que el palo. Él va muy bien con él. Oye, sácame este, sácame este. No, para lo que nos estaba proponiendo, hay así. Carcerichos, carcerichos. Sí, panas, panas, panas. Pues, para mí, panas, panas. Es que para mí un fan. Bien, bien. ¿Quién es amigo o fan de Ryan? Amigo o fan? Las dos. Bien, bien. Sí, amigo y fan. ¿Más amigo o fan? No, más amigo, más amigo. Más amigo, liso. Papi, todas las tenis de Luis Butón que teníamos para los parceros ahorita, por favor, ya dejémoslas para nosotros. No, hermanos. Ryan ya me dio unas. Uy, se me robó una, Juan. Ey, este marido, ¿sábe qué le hacen? Cada vez que me hicieron esto, Un día me cogieron borracho, papi, y me ponen a pedir de todo, y yo les dije que sí. Ey, yo ¿por qué no estaba? No, gracias. Unos quedaron con Luis Butón, otros con Burberry. ¿Lo cogieron de tío, pues? Y al otro día yo, meditando misterios. Y yo, en el otro día, en el otro día, reclamando las cosas. En el otro día, en el otro día, vacilados, así, tranquilos. Uy, quieto. Bueno, entonces, esta es la hora pa, ustedes entienden que es el primer álbum del cantante del gueto, hay que celebrarlo. Esa es la chimba. Sí, sí, sí. Necesitamos unas palabras del Dairon. ¿Usted qué va a decir por eso, bro? Uy, pues no me puedes poner así. No, no, diga unas palabras, papi, porque... No, no, pero realmente la necesitamos, papi. Bueno, primeramente, felicitarlo. Chimba duro. Porque... Ey. ¿En serio? Amelo, amelo. No, felicitarlo porque... Ay, pues todo prendo, hermano. No, no, socio, socio. Va bien, va bien, va bien. No, no, pero felicitarlo porque, más que amigo, ha sido un gran apoyo para todos nosotros. Pues para desconectados, no sé, Jordan, pues yo creo que no. Para desconectados, mucho apoyo, weón. Entonces, no es como una amistad, ahí como por... Ay, amistad de la hueva. Porque me conspiraste en los tenis. Sí, pero espérate, weón. Entonces, es una amistad muy real, weón. Incluso, nos dio la mano cuando empezamos el proyecto, entonces, no felicitarlo. Y yo sé que este álbum, es un... ¿Qué? Un antes y un después, ¿cierto? Se dice así. Sí, sí, sí. Esa mierda. Usted no sabe ni hablar. O sea, ya... ¿Después de esto qué va a pasar con Ryan, entonces? No, yo sé que sí. No, después de eso, yo sé que se va a pegar en el álbum. Nadie muy bien en el álbum. Sí. Sí. No, yo sé que sí. ¿Y usted qué sería capaz de hacer por un amigo, bro? Usted, usted. Usted, usted. ¿Usted le va a disparar a Ryan? No. No, no, no. No permitiría. Nunca permitiría eso. No, jamás. Listo. Ese mal***** va a muerte con vos. Usted sería capaz de hacer. No, pero espérate. No, calmate, porque vos sos un loquito y después me caldeas. Me caldeas muy loco. Y yo no me caldeas. No, muchas cosas, weón. No se trata de caldearse, porque usted sabe que un tiro... ¿Usted se llegaría a dar un tiro? Depende, pues. Depende, pues. Si hay un tiro de whisky, que lo peguen, pa. No, no, no. Vea, vea, vea. Tiene el dedo sin... Papi, vea, vea. Ryan tiró una gira por todo el mundo, pa. Que hue***** tiene esa gona*****, ¿me entiendes? Sí. Peligrosa. Y le van a dar un tiro en el pie. Él le dice, socio, ¿sabes qué? Dejate dar ese tiro pa' yo poder dar la gira. ¿Usted qué hace? Primero de todo, tiene que llevarlo a la gira. Uy, pa. Eh... Que lo peguen, pa. Que lo peguen, pa. Que lo peguen, pa. Y si Ryan está en quiebra, hue*****. Que lo peguen al parcero, hue*****. No, yo no me voy a pegar el tirito. Nooo. Nooo. Nooo, pero el tirito como acá. No, mentiras que no, mentiras que no. Yo soy real con él, él sabe que sí. Y usted sería capaz de hacer algo súper increíblemente loco. Pero es que hay más gente aquí. Yo sé que son amigos de los maridos. Vamos en orden, vamos en orden. Dale, rompe, dale. No, no, ¿sabes qué, Ryan? Usted tiene que actuar ahí, hable la clara. Ay, no, ese piro que coma mier*****. Ya no, ya es pa la isla, es pa. ¿Pa la isla? Llamabas yo, pa la isla. No dice pa la isla. No, no, a la isla no va a ir. No haya ni ido. No. No, yo sé. No. ¿Hemos ido? No, no, no. Pues cómo. Ese diga, bueno, me robé tantos billetes de dos mil al parcero, mi hermano. Exacto. Vea, el marido diga que no iba a la isla, hablando claro, es porque... Yo no lo quiero decir, pero es porque es pobre. No. No, no, no. Sí, no, es verdad, porque yo lo quiero con Ryan. Papi, es la verdad, usted cuando empieza a jugar, usted ya quiere jugar es payaso. Sí, bueno, pero vea que por ejemplo nosotros, o sea, cuando Erick, Pipi y yo estamos por ahí, ay, vamos pa la isla, ¿no? No, no, no. Nosotros cuando el parcero invita. Ay, 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 ay. Una vez. Ah, si llegara a pasar. No, pero es que la isla no tiene que ser, eh, yo, yo, yo lo voy a decir, yo he estado en un puto con Ryan, yo se hizo fotos, sí. Ay, 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 ay. Pero el parche no, 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 no. Ah, estaba con un ratito y te puede quemar con un ratito. No, 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 porque yo he estado comprometido. No, es que el parche, usted estaba... Pero es que uno va y se pasa. En la usa, en la usa. Sí, hombre. Y cómo es el parche? Chimba. Es que es una discoteca. Es que es una discoteca. Ay, apa, es que es una discoteca, mi hermano. No, pero es que hay que dejar de tabú. Es que hay que dejar de tabú. Las mujeres tienen que dejar de tabú. Dejen de tabú, sí. Sí, sí, sí. Si uno va para el puto, no es porque va... Ajá, ajá, ajá. Sí, sí, sí. Amor, amor, sí ve, amor. Ya sabes. Vaya esa parcha, a tomar unos traguitos, después... Oler nocióncita de melocotón. Sí, sí, sí. ¿Estáis de aquí vamos o qué? No, 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 no. Ah, no, pero es que... Esas pollas son respetuosas. Llegan y dicen, ¿tienes novia? Y yo les dice que sí, se alejan. Se alejan. Este marido sabe, papi. A mí me pasó allá. A mí me pasó porque yo le dije, mi amor, ¿sabes qué? Es que yo tengo novia y la vieja se fue de una. Uy, no me hubiera dicho antes, qué pena. No, no. Papi. Ey, ¿sabes qué, amigo? Perdón, de verdad, de todo corazón. Sí, sí, amigo. Esa cosa. Sí. Esa cosa. ¿Sabes qué, my friend? Porque es que... My friend. My friend. Excuse me, my friend. No, para la real. Uno tiene que tener una renta. Buenas noches. ¿Te molesta si te bailo? Llegan así. Sí, sí. No, no. O sea, me ha contado. Me ha contado. Me ha contado. Me ha contado. Me imagino que tiene visa, ¿no? Claro, me imagino que tiene visa. ¡Claro! Yo sé eso. ¿Te molesta si te tienes los billeticos de dos mil? Es que, papi, las mujeres... ¿Te vas quitando la ru... No, no, no. Las mujeres tienen que uno llega ahí y las mujeres quieren con uno y es como que... Las mujeres no han ido, ¿o qué? ¿Me entiendo? No, no, no. Y además eso es medio chicharrón para uno sacar a una. Bueno, eso es muy duro. No, no. ¿Quién le pagaron un cupo de plata? ¿Qué? No. Yo tengo plata para sacar a una idea. ¿Cuánto le cobran más o menos? Un palocito. Ah, pero ya sabes, ¿no? La más feita fe. La más suave, la más suave, pues. La más feita es un palocito de mi hermano. Sí. Voy a tener una data ahí, pero vamos a hacerlo real. Pues vamos a cumplir la real. Dale. ¿Alguna vez se han comido una vieja que usted sabe que la vieja puede stick y están negocios raros? Pues vamos a decirlo así. ¿Y no les ha cobrado? Sí, obvio, claro. Ah, entonces sí. Entonces sí. No, pero pues... Si usted sabe que es ti, pero sabes que no te cobro. No. No. Es que la nena... La nena se nos... La nena se nos... ¿Me entiendes? Nos... Hay que hacer la real. Usted dijo, vamos a hablar la real. Sí, la real. No es lo mismo que llegue un viejito con billetes a que llegue uno. ¿Me entiendes? Si nosotros llegamos, ya es otro flow. Bien. ¿Me entiendes? Porque ya la nena es como que... Ah, tal, tal. Uy, qué más. Uy, qué... Ey, te escucho mucho. ¿Me entiendes? Otra vibra. Si llega un viejito, el viejito tiene que hacer algo. Claro, claro, claro. Pero si te ha tocado que... No, joder, dejé así. Dejé así, mi amor. Sí, sí, sí. Claro, yo también. Bien, bien, a mí no me ha tocado, la verdad. ¿Se le cobra? No, a mí... Ya me gusta pagar. Sí, sí, sí. Yo le dije, venga papi, toma por diferentes lados. Págueme y ahí ya seguimos. No, a mí me gusta pagar, es que hay que pagar. A mí también. Apagar ese incendio. Sí, sí, porque es el camello de las pollas. A usted le gusta que le paguen también las cosas, ¿no? Sí, obvio, güevón, es que es un trabajo. Sí, no, no. Es un camellito, güevón. Es un camello, es un camello. Es un camello, es un camello. Oye, ¿y ese pelo suyo qué, bro? No, es el que me llama Jesucristo. ¿Cómo se llama ese motilado? El bonfiel. El bonfiel. El bonfiel. Es que el bonfiel. No, con el bonfiel. No, con el bonfiel. El bonfiel. El bonfiel. Por el plazo acaba una de allá. No, yo saqué una, una vez. Sí. Que era una mujer negra gigante. ¿Cómo? Ah, te gustan las panceras. Sí, era grande y yo la vi. Yo dije, madre, eso parece una palma de coco, era gigante. Y yo la saqué y solo fui y hablé con ella, me contó su historia, pero después me dio miedo. Y es historia real. Ah, no, es que hay unas que lo cogen a uno. No, a mí me... Pues yo hago eso, pero pues porque a mí me gusta. Pero ¿por qué te dio miedo? Sí, pues porque a mí me gusta como venir aquí. Porque era muy grande. Ah. O sea, era muy... Mucho voltaje. Si me meto aquí... Y acaba. Es que como yo soy pequeño, yo quiero a veces que me agarren y me cojan y me alcen y me tiran hacia arriba y me tiran. Pero pensé que estaba bien y iba a hacer eso conmigo. Pero no lo hizo. No, qué vuelta. Pero ya estás mejor con eso. ¿Con qué? No, con esa situación. No, con esa... No, con esa... No, sí, sí, sí. No, no. Y eso es... Eso es fuerte. No, yo me imagino la situación. No, sí, sí, sí. Tú me imagino la situación. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Eso es complicado, papi. Papi, yo me acuerdo cuando yo era así. Era re-necesitado. Porque ya es en billeto, pues. Papi, eso pasa mucho. De bueno, no, porque ya es en billeto. Pero yo me acuerdo cuando yo era así, huevo. No, pero más o menos cuántas veces... No se ha ido a la isla. Yo sí he ido por unas cien veces. Y rayos. Vamos a un party allá. Vamos a hacer un party. En la isla. Sí, vamos todos. Un showboy. Es más, vamos a hacer un party en la isla. Vamos a hacer un party en la isla. Vamos a invitar fanáticos para la isla, de la comunidad web, de los desconectados, de nosotros también. Vamos a hacer un party en la isla. La isla es un parche de Medellín, muy lleno, que uno va a orar. Ajá. Es como para uno... No, es que uno arrodillado queda allá. Es como para uno despejar la mente. Ya sabes, va a ser un party en la isla, bien hijo de puta. Vamos a hacer un party en la isla, bien hijo de puta. Vamos a hacerlo real. Yo voy, yo voy. Yo voy. El anillo, ¿y? El anillo, ¿y? No, ese parche aguanta. Después del de Dulcinea, después del de Dulcinea. Vamos a hacerlo real. Va. Un party en la isla. Hablando de Dulcinea, tienen que llegar allá. Dulcinea, es más, ahorita estamos diciendo... Que a usted, que no me gustan los comentarios chimbas. Ajá. Comentarios chimbas, en el video con Arcángel, nos los llevamos para Dulcinea para que parche con nosotros y faríamos una chimba allá. ¿Un comentario chimba? Un comentario chimba. ¿Yo lo juego en mi stream? Sí, claro. Tres. Bueno, tres va. Tres comentarios chimbas y me llevo a tres personas, y no solo eso. Parchado. No, no. Pongan en el tema de Gata G, que es mi favorito. En el tema de Gata G, mi favorito, que es el que más me gusta. Mmm... A ver, déjame, yo pienso. Pongan el nombre de una gata... No, no, ¿sabes qué? Mejor, mejor, mejor. Mejor esta. Y like, like. Eh, eh... Toro, pero, bro... Bueno, es requisito dar live, no les cuesta dar live. ¿Cuánto demoró usted haciendo el álbum? Como 200 temas dijo que tenía antes. ¿Qué les cuesta dar un live un segundo? Nada, nada. Nada, papi. Nada. Vea, ¿sabes qué? Yo... Yo me sentiría decepcionado de las personas donde esos temas no estén... Ey, pero lo que vas a decir de Gata G. Ah, bueno, Gata G. Pille, pues yo de Gata G, que es mi tema favorito, voy a sacar... Es que yo quiero sacar dos personas para que estén conmigo, ¿me entienden? En el VIP, en el Bunker, conmigo. Obviamente, ahí están la Baby, la Lady, usted, Payaso Loro. Y, aparte de eso, quiero sacar otras tres personas. ¿No sabes qué? Diez personas, porque es que la discoteca es mía, yo puedo poner mucha gente, claro. Claro, vacilamos, vacilamos. Diez personas, diez personas. ¿Saben qué? No voy a decir en qué tema, pero Gata G es mi favorito. Pueden escogerlo en cualquier tema. Si ustedes... La que ustedes crean que es mi favorito, comenté ahí y se lo juro que yo, en un stream, voy a hacer los Real G. Voy a escogerlos y voy a llevarlos. ¿Cuándo es, bro? Eso es el 17. ¿17? ¿17? ¿17? El 17. Listo. No, ya la cogí mejor. Me reindico. Copie en el tema de Gata G, en los comentarios, los tres temas que yo quiero que Ryan Castro cante del nuevo álbum. Ah, digo no. Los tres que ustedes creen que yo quiero que cante el nuevo álbum. El que le pega a los tres, papi, así le peguen 20. Se los juro por mi vida que si cojo a sus 20, los llevo. De verdad, de verdad, yo no miento. Yo no miento, brother. Nos llevamos un par de gente para allá, nos llamamos. Es un trato entre ustedes, güey. No, y vamos a hacer el pari en Dulcinea 17 y después del pari prometió que vamos a hacer un pari en la isla. Sí, sí. El remate es ahí en la isla. No, el remate. Hacemos otro pari en la isla. Invitamos gente también para allá para que chupete. No, no, papi. Ahí está la silla. A lo foque. A lo foque. No, no. Él me dijo, voy a ir, voy a ir. El último momento no puedo. Se cagó. Y vea lo que mandaron. Sí. Uy. No, realmente, 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 vea. La gente sabe que se cagó. Ya están cagados de la risa porque es que nosotros cumplimos y estamos en el lugar. Y estábamos puestos para debatir, pero él sabía que veníamos con mucho poder. Teníamos mucho poder para comentar. Estábamos preparados para la selección. Sí, sí. Vea, nosotros. Estaba preparada la selección, ¿sí o qué? Sí. ¿Cómo nos van a mandar esta gente? ¿Me entiendes? Estamos acá. El programa que creyó en ti. Entonces, 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 pregúntenle a lo foque. Bro, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió? ¿Dónde está lo foque? Él me dijo, yo llego más tardecito, pero llego y nunca llegó. Me dijo, más tempranito y no llego. No, nunca llegó. Ni temprano, ni tarde, ni... ¿Qué significaba eso, muchachos? Que sabía que teníamos un combo poderoso. ¿Y saben qué? Yo voy a decir algo. Él sabe que él ya está muy cucho y hay alguien que ya tiene que tomar la silla. Sí, papi, sí, sí, sí. Sí, brother, porque la otra vez me dijo, ¿cómo usted hace para tener el pelo tan negro? ¿Cómo es así, socio? Es que mi pelo es así. Porque es que ya le está poniendo blanco y todo. Ah, sí. ¿Sabes, madre? Me preguntó eso para el mensaje. ¿Cómo hace usted, papi? Yo, socio, es que no. El pelo normal de una persona normal es así. Entonces, escríbanme... Pero esa pregunta estuvo curiosa. Sí, estuvo rara. Yo me sentí extraño. Estuvo curiosa, estuvo curiosa. Yo dije, yo pensaba y decía, bro, ese man, ¿por qué me preguntó cómo hago para tener el pelo tan negro? Y yo no entendía. ¿Le iba a pedir el acondicionador? Papi, ese madre creía que... ¿Será que en el rey no existe el hand shoulder o qué? Puede ser eso también. Pero bueno, ahí viene a los boke, a los boke, a los boke. ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Te esperamos. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Estamos Reyes, papi, allá en La Usa, en Miami. Si ponemos un tema no lo podemos escuchar acá afuera. Un tema en un bafle. Solo lo puedes escuchar acá adentro. ¿Sabes qué? En un baflecito, en un baflecito. Solo lo puedes escuchar acá adentro. Ah, duro. Tengo Nike duro. Bien, bien, bien. Duro, duro. Vamos a hacer los Real G. Oh, qué chingas. Esos bafles, pa. No, no. Esos bafles tienen la casa. ¿Están ahí? Ah, bueno, Maragallones, que están de Nike. Escúchame. No, pero eso no. Tengo dos bonos de Nike para comprar. Para ir a que compren lo que quieran. Para comprar por la página. Para comprar por la página. Y ellos nos mandaron a nosotros los regalos. Si los quieren regalar. Ah, machimba, los bonos. Ahí tengo los bonos de Nike para que las que las tenía allá. Unas Air Force One, gorra, camisa, lo que necesiten. Lo que necesiten. Lo que Nike. Lo que Nike. ¿Lo regalamos o qué? ¿Cómo lo regalamos o qué? La verdad se me adelantó. Mi patrocinio preferido en todos los tiempos. Yo dije, ¿sabes qué yo dije? Algún día en mi vida nadie me va a patrocinar. Sino que él tiene que entender que yo no soy una persona patrocinable. No, ese es el mío, ese es el mío. Sí, en el momento que me patrocine, tiene que entender que ese es el mío. Es el mío, pa, ¿sabes qué? Ah, esas son las nuevas, ¿no? Esas son las nuevas. No, no, no. Esas son las que más están pegadas. No, no, no. No, no, no. Yo soy... No, no, no. Pero soy que lo regalamos. No, no, no. No, 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 no. Esa es mi... No, 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 no. Esa es mi... No, 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 no. No, 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 no. Esto tiene que ser Real G. Esa es es 9 y medio. Papi, vea, vea, vea. Ay, qué caja es mi talla. No, 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 no. Yo le puedo decir algo. 9 y medio, 9 y medio. Esta es la... No, no, no. Hablando claro, estas son las que más están pegadas ahorita. Sí. Estas son las mismas. Estas son las mismas. Sí. Pero otra talla, pues. No, no. Estas son las últimas que salieron. Yo ni las tengo. ¿Qué talla es, pa? Yo soy 8 y medio. Ah, pero esta es muy grande, bro. No le queda esas... Sí, ¿cuál es esa? No hay más pequeña. ¿Cuál es esa? 10. 10 a 9 y medio. Pero es que aquí no hay gente pequeña. No, yo soy 8. Yo soy 9 y medio. Yo soy 8. Ah, pero a vos te gusta otra marca. ¿Cuál? No, si vieras que no. Por eso. Oye, le sirve 8. Ocho. Esa son 8. Sí. Esa es para ti. A ver, a ver, yo voy a ver si es verdad. No, pues son otra. ¡Ah! ¡Ah! ¡Uy! ¡Papis! No, no, no. ¡Ey! 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 Sí, sí. Sí, sí. Uy, gracias, bro. ¡Ey! 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 Sí, sí. ¿Cuáles son esas para allá? Esas son muy duras, bro. Esas son las 11, ¿no? Sí, bro. ¡Ey! ¡Ey! Ah, ok. Pero, pero el que sabe, sabe que estas son las que están más pegadas en el momento. Sí, no. Yo no lo digo de mentira. Lo digo de verdad. ¿Cómo vamos a regalar estas para regalarlas de nadie? ¿La regalamos? Que hay talla 10 aquí. ¿Hay gente que es talla 10? No, oye. ¡Ay, mijo! Lo que sobra son 10. Ah, no hay medio, no hay medio. Ah, no hay medio. Papi, yo puedo ser talla 1 y yo me pongo eso. ¡Obvio! ¡Le meto tres partillas de colar chino! ¡No hay medio, vea! ¡Páseme eso, páseme eso! ¡En serio! ¡Ay, tenemos una bola de aquí! ¡No, no! ¿Cómo así? ¡Si Brayan es el jefe! ¡No, no, Brayan es el jefe! ¡No, no, Brayan es el jefe! ¡No, no, Brayan es el jefe! ¡Es pa' mostrarlas! ¡Es pa' mostrarlas! ¡Es pa' mostrarlas! ¡Es pa' mostrarlas todo! ¡Es un egoísta! ¡Es pa' regalarlas! ¡Saluda a la gente que está en México! ¡Saluda a la gente de México! ¡Saluda a la gente de México! ¿Será que hay gente de México? ¡Sí, obvio! ¡Son pendientes de alguien aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Nueve! 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 ¡Esa es más factible que se hace ya! ¡Sí, pero mandaron producto! ¡Sí, pa' nosotros trabajamos con Nike! ¡Ah, está a la misma vez! ¡¿Qué cuarenta y seis lucas?! ¡Pero nueve! ¡Uy, papi, esa es la nueve! ¡Esa es la nueve! ¡Esa me sirven a mí! ¿Cuál le gusta? ¿Malabra o esta? ¡Para real! ¡Es que no! ¡Las que me dieron yo las voy a recibir! ¡Porque es que yo las voy a tener! ¡Es que no se olvide de las dos fotos! ¡Va por ahí si quiera! ¿Cómo se consiguen los bonos? Dos bonos de quinientas lucas ¡Quinienta! Se le manda el código a la persona ¡Uy! Dos bonos de quinientas lucas en el video ¿Cómo lo regalamos? ¿En el video de Conarca o qué? ¡Uy! ¡Ahí, papi! ¡Tiene que ser el videoclip! ¡Sí, sí, sí! ¡Vamos a hacerlo! ¡En el video Conarca! ¡Sí! ¡Pero vamos a hacerlo como la otra vez! ¡El que ponga el comentario más chimba! ¡Un comentario chimba! ¡Chimba! ¡Lo vamos a escoger a las ocho y cuarenta y ocho! ¿Y son? ¡Son las ocho y treinta y siete! ¡Te digo la hora a mi hermano! ¡Ocho y treinta y siete! ¡Uy! ¿Qué pasó ahí, güey? ¡En este reloj son las ciento veinte millones! ¡Ah! ¡Es que usted ahí no mira la hora! ¡Usted ahí mira el precio y ya! ¡Ah! ¡Sí, señor! ¡Vamos a regalar esa! ¡Vamos a regalar esa! ¡Sí! ¡Pero allá no está tomando! ¡Dame un refill! ¡Dame un refill, pa! ¡Dame un refill! ¡Meseros! ¡Puedo ir al baño aquí en un momentico, pa! ¡Sí, venga! ¡Yo creo que yo también voy a eso! ¡Dale! ¡Yo piloteo ese stream, pa! ¡Como así mi hermano! ¡No! ¡And listen!